¡Gracias! 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 como una vaca y una cabeza, yo, cual dios 5,5,5,4,7, elònco, uma,6, da igual a Snapoty ayy con lo que ashes bene lasagna en la h zad Craig e ifi chapsop me dijongin in segeant Less quiere que en cara, de la boca yo quiero caracter a baró con canales ... Tamo de hill Para Hill ese es el..... 1 go L actually Fuego Por eso somos a fuego L actually A fuego ¡Combré! ¡Fuego de fernos! Como ves, ¿cómo ves? ¿Y qué es lo que tienes dentro de la pierna? Me dijeron que tú fumayeres media loca La Tierra del Pueblo, Pueblo, Pueblo Dímelo que tienes dentro de la pierna Como fuertes, dijeron que no fumayeres media loca en la casa la 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 no no el callejón urbano en la vuelta con la gente que tiene la vuelta avanzada pero en la casa yo voy a romper la casa me dijeron los tígeres químicos se va para jabón, tiene que haber un bobote. Digo, verdad, pues toma esto. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Se tiró la dirección y te hallaron un balón! ¡Hay un bobote! ¡Hay un bobote! ¡Que iluminaste dentro de la esquina y se quedó la ventajilla! ¡Hay un bobote! ¡Hay un bobote! ¡Que te hallaron afinando, y te dieron con el chimpote! ¡Hay un bobote! ¡Hay un bobote! ¡Inca lo que hay! ¡Ey, ey, ey! ¡I, ey, 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 ey! ¡Quéۖ! con una nota loquísima una picada carísima y un santo que coñe a las mujeres malas y esta calle donde esta? yo también quiero encontrarme que me pase un finito púmame un mamá de un poquito si me quiero lo bueno que te caiga el chico que se tiró la dirección y te hallaron un dolor hay un mamote hay un mamote porque caminaste entre esta esquina y se quedó la mascarilla hay un mamote hay un mamote que te hallaron un fenomeno y te llero